Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste extraño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me adelgaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me adelgaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No me pide otra que se parezca a ti No quiero que comence por ti Ojalá te enamore Lo mismo que hiciste a mí Tú me enseñaste a llamar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras tú Eres dos tres de una relación de dos No me pide otra que se parezca a ti Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me adelgaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide O W ¡Gracias!